No evadamos responsabilidades, no evadamos la profundidad de este problema. La causa, sin duda, vuelvo al tema, de todo este desastroso panorama, es el sistema metabólico destructivo del capital y su modelo encarnado, el capitalismo. Bueno, aquí hay una cita que quiero leerles brevemente de ese gran teólogo de la liberación, Leonardo Boff, como sabemos brasileño, nuestro americano. Leonardo Boff dice sobre este tema lo siguiente, ¿cuál es la causa? Ah, la causa es el sueño de buscar la felicidad a través de la acumulación material y del progreso sin fin, usando para eso la ciencia y la técnica con las cuales se puede explotar de forma ilimitada todos los recursos de la tierra. Y cita por aquí a Charles Darwin y su selección natural, la sobrevivencia de los más fuertes, pero sabemos que los más fuertes sobreviven sobre la ceniza de los más débiles. Juan Jacobo Rousseau, siempre hay que recordarlo, decía aquello, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime. Por eso es que el imperio habla de libertad, es la libertad para oprimir, para invadir, para asesinar, para aniquilar, para explotar. Esa es su libertad. Y Rousseau agrega la frase salvadora, sólo la ley libera. Hay algunos países que están jugando a que aquí no haya documento, porque precisamente no quieren una ley, no quieren una norma, porque la inexistencia de esa norma les permite jugar su libertad explotadora, su libertad arrolladora. Hagamos un esfuerzo y presionemos aquí en las calles para que aquí salga un compromiso, salga un documento que comprometa a los países más poderosos de la tierra. Bueno, se pregunta, presidente Leonardo Boff, ¿Usted le ha conocido a Boff? No sé si pudo venir Leonardo, yo le conocí hace poco en Paraguay, siempre lo hemos leído. ¿Puede una tierra finita soportar un proyecto infinito? La tesis del capitalismo, el desarrollismo infinito, es un modelo destructivo, aceptémoslo. Luego nos pregunta Boff, ¿qué podríamos esperar de Copenhague? Apenas esta sencilla confesión, así como estamos no podemos continuar. Y un propósito simple, vamos a cambiar de rumbo, hagámoslo, pero sin cinismo, sin mentira, sin doble agenda, sin documentos salidos de la nada, con la verdad por delante. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos desde Venezuela, señor presidente, señoras, señores, ¿hasta cuándo vamos a permitir tales injusticias y desigualdades? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar el actual orden económico internacional y los mecanismos de mercado vigentes? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que grandes epidemias como el VIH-Sida arrasen con poblaciones enteras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los hambrientos no puedan alimentarse ni alimentar a sus propios hijos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan muriendo millones de niños por enfermedades curables? ¿Hasta cuándo vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pueblos? ¡Cesen las agresiones y las guerras! Pedimos los pueblos del mundo, a los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándonos. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. Erradiquemos la pobreza, detengamos de inmediato los altos niveles de emisión, frenemos el deterioro ambiental y evitemos la gran catástrofe del cambio climático. Integrémonos en el noble objetivo de ser todos más libres y solidarios. Señor Presidente, hace casi dos siglos, un venezolano universal, libertador de naciones y precursor de conciencia. Dejó para la posteridad un apotegma pleno de voluntad. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Era Simón Bolívar, el libertador. Desde la Venezuela bolivariana, donde un día como hoy, por cierto, hace diez años, diez años exactos, vivimos la tragedia climática más grande de nuestra historia, la tragedia de Vargas, así llamada. Desde esa Venezuela cuya revolución intenta conquistar la justicia para todo su pueblo. solo posible por el camino del socialismo. El socialismo, el otro fantasma del que hablaba Carlos Marx, ese anda por ahí también, más bien es como un contrafantasma. El socialismo, ese es el rumbo, ese es el rumbo para la salvación del planeta, no tengo yo la menor duda. Y el capitalismo, el camino al infierno, a la destrucción del mundo. El socialismo, desde esa Venezuela que enfrenta por ello las amenazas del imperio norteamericano. Desde los países que conformamos el ALBA, la alianza bolivariana, exhortamos, yo quiero con respeto, pero desde mi alma, exhortar, a nombre de muchos en este planeta. Exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra, parafraseando a Simón Bolívar, el libertador, si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone, pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca. No esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad. La historia nos llama a la unión y a la lucha. Si el capitalismo se resiste, nosotros estamos obligados a dar la batalla contra el capitalismo y abrir los caminos de la salvación de la especie humana. Nos toca a nosotros levantando las banderas de Cristo, de Mahoma, de la igualdad, del amor, de la justicia, del humanismo, del verdadero y más profundo humanismo. Si no lo hiciéramos, la más maravillosa creación del universo, el ser humano, desaparecerá. Desaparecerá. Este planeta tiene miles de millones de años y vivió este planeta miles de millones de años sin nosotros la especie humana. Es decir, no le hacemos falta a nosotros para que él exista. ahora nosotros sin la tierra no vivimos y estamos destrozando la Pachamama, como dice Evo, como dicen nuestros hermanos aborígenes de Sudamérica. Finalmente, señor presidente, ya para terminar, oigamos, oigamos a Fidel Castro cuando dijo una especie está en peligro de extinción, el hombre. oigamos a Rosa Luxemburgo cuando dijo socialismo o barbarie. Oigamos a Cristo el Redentor cuando dijo bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Señor presidente, señoras y señores, seamos capaces de hacer de esta tierra no la tumba de la humanidad. Hagamos de esta tierra un cielo, un cielo de vida, de paz y de paz, de hermandad para toda la humanidad, para la especie humana. Señor presidente, señoras y señores, muchísimas gracias y buen provecho.